¿Qué es el Instituto de Física Corpuscular de Valencia? ¿Qué es el Instituto de Física Corpuscular de Valencia? ¿Qué es el Instituto de Física Corpuscular de Valencia? La primera pregunta es obvia, ¿cuál es la relevancia del bosón de Higgs? Bueno, Roberto, primero agradecer a la Universidad de Granada la invitación para venir aquí a contaros un poco la situación en la que se encuentra la física de partículas y hacer un poco de divulgación de nuestro campo. La relevancia del bosón de Higgs, todo empieza en el modelo estándar. El modelo estándar es quizás una de las creaciones intelectuales del pasado siglo de mayor relevancia en el mundo científico. Ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo el completarlo, más de 50 años, tanto con contribuciones a nivel teórico como experimental. Y desde que se predijo este modelo había una partícula siempre muy esquiva, pero que era fundamental realmente para que este modelo estándar nos convenciera de que era realmente el que explica bien el comportamiento de la física de partículas del mundo subatómico. Y esta partícula era el bosón de Higgs. Entonces, con el bosón de Higgs hemos completado, con el descubrimiento del bosón de Higgs hemos completado esa descripción y ahora sabemos que tenemos un modelo completo donde podemos hacer predicciones fiables, donde podemos intuir cuáles son los procesos y calcularlos de una manera muy precisa y cuantificada. Y con ello ahora nos enfrentamos a nuevos retos y esos nuevos retos tienen que ver precisamente con que ahora ya el Higgs pasa de ser el objetivo a descubrir o el objetivo para ser ahora una herramienta en el estudio de ese mundo subatómico. Entonces, uno podría tener, digamos, la duda que con el descubrimiento del bosón de Higgs la física de partículas se acabara porque siempre se ha dicho que era la última partícula que faltaba. Entonces, ¿significa eso que con su descubrimiento se cierra la física de partículas o no? Se cierra un capítulo y empieza otro. El modelo estándar explica bien todo, digamos, el comportamiento que los experimentos, los datos de los experimentos nos reproducen, pero, digamos que en la descripción del universo hay cosas que se escapan de este modelo estándar. Nuestro modelo estándar en esto no es capaz, por ejemplo, de dar una explicación sobre la naturaleza de la materia oscura, que es algo que sabemos que existe, que se manifiesta, que digamos que hay efectos que demuestran la existencia de esa materia oscura. Sin embargo, para este tipo de materia el modelo estándar no tiene una explicación ni una respuesta, con lo cual es algo que habrá que incorporar a este modelo estándar con una teoría que explique lo que ya explica el modelo estándar más aquello que deja de poder argumentar. No solo es la materia oscura, también sabemos que vivimos en un universo de materia y en nuestros experimentos, cuando trabajamos en ellos, pues siempre que partimos, digamos, de un estado, definamos lo neutro de la materia, se crea casi tanta materia como antimateria. Se han visto algunas violaciones de esa simetría entre materia y antimateria, pero muy pequeñas, muy pequeñas y que aún no explican el que a día de hoy vivamos en un universo de materia y no nos hayamos, digamos, desintegrado con una explosión de materia o antimateria. Entonces eso, que es algo que tan, digamos, tan cotidiano, aún no lo sabemos explicar con nuestro modelo estándar. Más cosas que ingredientes que nos faltan en nuestro modelo estándar nos explica ciertas interacciones, la interacción de la fuerza electrodébil, la fuerte, pero no incorpora la gravedad. Entonces sabemos que la gravedad en el mundo de la física de partículas es muy, muy, muy débil y no se manifiesta y por eso no hemos sido capaces de realmente ver un efecto de gravedad en el mundo de la física subatómica de las partículas. Pero sabemos que en algún momento, digamos, cuando los experimentos aumenten en energía, las distancias sean menores, esta integración de la gravedad se tiene que poner de manifiesto, con lo cual tiene que tener el modelo o la teoría que explique cómo es el comportamiento de la naturaleza, necesariamente tiene que incorporar la gravedad a lo que el modelo estándar ahora no. Entonces, ¿cuáles son los retos tecnológicos que se nos plantean después del descubrimiento del Ix? Bueno, los retos tecnológicos son grandes y realmente muy exigentes. Como te he comentado antes, el Ix ahora es una herramienta, hay que utilizar el Ix, hay que estudiar sus propiedades y tenemos que ver el Ix como una puerta a poder resolver alguna de estas preguntas o alguna de estas cosas que te he explicado antes. No solo el Ix, también el Quartop creo que es una herramienta que va a ser muy útil para poder intentar descifrar estos paradigmas. Los retos tecnológicos, pues con el LHC, sabemos que tiene una... El LHC es el acelerador en el que estamos trabajando, que funciona en Ginebra, como has introducido en el CERN, en el laboratorio CERN, y tiene un programa de física que llegará hasta más o menos el 2030 y en el cual habrá que aumentar el número de la estadística de sucesos que se tienen para poder llegar a tener más precisión en todo aquello que queremos medir, pero además también ya hay que pensar en cuáles van a ser los nuevos experimentos después del LHC. Nuestro campo es muy exigente, requiere de unas tecnologías que no las podemos encontrar fácilmente en el mercado, hay que desarrollarlas, son muy costosas y no es algo que se pueda improvisar ni de la noche a la mañana, ni de una semana a la otra, ni de siquiera de un año a otro, sino quizás de década en década. Eso quiere decir que ya tenemos que empezar a pensar en cuáles van a ser los nuevos experimentos o el nuevo tipo de acelerador que queremos y para todo ello tenemos que intentar no equivocarnos porque los recursos que se consumen son grandes y hay que hacer estudios muy detallados, primero de las posibilidades tecnológicas que realmente tenemos para poder añadir información a lo que el LHC nos dejará y después ver cuáles son los casos de física que nos puede resolver. Desde un punto de vista más práctico, ¿cuál es la relevancia de todo eso en la vida del día a día de las personas? Bueno, yo creo que para mí la relevancia es muy grande, la primera y que nunca hay que olvidar porque a veces siempre nos vamos a las aplicaciones de manera directa o inmediatamente, yo creo que el conocimiento es ya un beneficio para la sociedad, es decir, el saber, el entender cómo es la naturaleza, creo que eso es algo que nos equilibra con ella y nos da a entender lo delicado que es, lo natural que resulta ser y lo difícil que es explicarlo y entonces todo ese conocimiento creo que contribuye al bien de la humanidad. Y después están quizás los objetivos por los cuales tú haces la pregunta, es decir, con el día a día eso en qué repercute. Primero digamos que creo que muchas veces cuando se está yendo hacia algo que no conocemos es muy difícil decir qué aplicación va a tener, pero si no construimos ciencia tampoco habrá aplicaciones que puedan beneficiarse de esa ciencia con lo cual, como te he dicho, la ciencia de por sí ya es un beneficio para que después se puedan nutrir posibles aplicaciones. Después en el caso concreto de la física de partículas, pues nuestros instrumentos suelen ser aceleradores y detectores. En el caso de los detectores, pues aplicaciones inmediatas y que realmente están ahora además con una aplicación muy directa, pues es la imagen médica. Nosotros cada vez queremos saber y conocer o poder ver los cuerpos sin, digamos, sin tener una interacción con ellos. Entonces, todas estas partículas y todas estas tecnologías, de alguna manera, nos ofrecen el cuerpo interior y somos capaces de ver cada vez con mayor precisión pues partes internas de los cuerpos que no son transparentes. Entonces, es como los rayos X, hace 100 años, pues imagínate, ahora realmente se llegan a tecnologías muy, muy, muy depuradas. Y todo eso tiene aplicación en detecciones de cáncer o de prevención de todo tipo de estas enfermedades. Después, en los aceleradores, sí que tiene unas aplicaciones incluso mucho más amplias. No solo en tanto en la física médica, es decir, la terapia ya de lo que es la posible detección de tumores, es decir, cómo tratarlos y cómo eliminarlos, que sí, sino que también en aplicaciones más industriales, incluso de seguridad, es decir, mediante aceleradores, pues podemos ver los coches por dentro, podemos hacer radiografías de, digamos, de automóviles, de coches, de camiones, de montañas, incluso, y poder ver un poco lo que es internamente la estructura de esas cosas. Se utiliza en aviación los aceleradores, se utiliza para, digamos, desarrollar materiales, se utiliza en alimentación, para esterilizar los alimentos. De hecho, el mercado de aceleradores es un mercado que crece, no es ninguna burbuja ni nada, es un mercado que crece, cada vez se utiliza más, cada vez hay más hospitales que quieren tener servicios de aceleradores, cada vez hay más aplicaciones y, bueno, pues es incluso un mercado y una tecnología que habría que cuidar bastante, incluso estratégicamente. Entonces, todo parece muy interesante y no me queda que decirte muchas gracias por aceptar dar esta charla en la Universidad de Granada y ha sido un verdadero placer. Gracias, Juan. Un placer, es para mí. Gracias. Gracias.